Miren, Grupo Imagen va a celebrar por segundo año consecutivo la cumbre imagen BBVA 2024 Sostenibilidad. El próximo 5 de septiembre, marcas e industrias se van a reunir para hablar sobre temas cruciales en torno a la sostenibilidad, como energías renovables, reciclaje, gestión de residuos, economía circular y conservación ambiental. El foro estará integrado por diferentes entrevistas en la que diversos líderes de la industria, junto con periodistas de Grupo Imagen, vamos a entablar una red de ideas y estrategias para apostar por un cambio sostenible que busque una acción constante, que perdure en el tiempo, no se lo pierda, será a través de las diferentes plataformas de Grupo Imagen.